¡Hola Peques! Hoy vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un Happy Meal de la Patrulla Canina con pegatina. Vamos a hacer una caja de grande de la Patrulla Canina con pegatina. ¡Con cromos! Muy bien. ¡Con cromos! Mira, todos tenemos un montón de cromos que nos sobran, que nos hemos gastado ahí, que nos sobran, ¿vale? Entonces, pues las tenemos repetidas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hemos ido a un sitio a comer que se llama McDonald's. Entonces, ¿qué hemos cogido? Pues tenemos una pequeña... El papel de una hamburguesa. Necesitamos lo de las patatas. Esto es una H, no es una MD McDonald's, es una H. Esto. Y la cajita. De la cajita, Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Más patatas. Pues vamos a coger las pegatinas más chulas y vamos a ir pegándolas. Sí. Las recortamos. Entonces, necesitamos pegatinas. Lo de las McDonald's. Lo de las McDonald's. Unas... Unas tijeras. Unas tijeras. Que esta la coge el adulto. ¿Y eso qué es? El pegamento. Y pegamento. Por si acaso. A lo mejor no hace falta. Porque el pegamento aquí, que ha costado 25 céntimos. Unas tijeras. Vamos a cogerir. Gracias por ver el video. 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 Mira que chulos, de la patrulla Karina. Pero vamos a hacer estos costos más. Con esto vamos a hacer lo mismo. Y con esto también. Ahora luego seguimos, ¿vale? Ya le hemos dado la vuelta al de las patatas. ¿Veis? Ahora solo falta poner pegatinas y pintarlas. Y también le hemos dado la vuelta al de la hamburguesa. Ya podemos abrirla. Y cerrarla. Y ahí podemos meter nuestra hamburguesa. Todas estas patatas. De la patrulla Karina. Mira, peques. Ya tenemos aquí el Happy Meal de la patrulla Karina. Tenemos la cajita. Muy bien. Tenemos la caja de la hamburguesa. Y tenemos la caja de las patatas. Muy bien. Adiós, peques. Estíbete a mi canal. ¿A qué esperas?